Buenas a todos Acabo de dejar que el pin que se tire en paracaídas Vamos a aparcar por aquí En lo que viene a ser el El helicóptero Abajo del todo Tengo que ir a buscarte Tengo que ir a buscarte Como me sube arriba Se ha emocionado Se ha tirado en paracaídas Antes de tiempo Ya te voy a ir a buscarte Tengo que ir a la señora esta Te voy a abrir a caer en la cabeza Adiós Es que a quien se le ocurre tirarse A ver Viaje suave Hasta Ay, lo tengo El conductor Es que a quien se le ocurre En una montaña Encima se tira mal No lo entiendo No lo entiendo Bueno, vamos a ver Tenemos que venir a la aldea Voy a aparcar aquí donde el espantapájaro ¿Vale? Aparca allá que nos ven Aterrizaje rápido y forzoso Ya me cargo yo el espantapájaro Total, si no se enteran Con el ruido que hacemos, tío Es para flipar Vamos a ir con los prematricos puestos Por lo que pueda ocurrir Vale, tenemos uno abajo, eh Cuidado Si nos tiramos al suelo Ahí Vale, otro por allí Más por allí Perfecto 10 ya llevamos No te digo nada Acabo de ver Acabo de ver a uno con sus fusiles Vale, escucha, Crispin Va uno como hacia ti Ah, bueno, por la izquierda al fondo Vale, vale, estás aquí conmigo Bueno, para ir empezando Espera que lanzo Un dron en el aire Mira que hay un franco O sea que hay que tener cuidado Dos por aquí Nadie en la casa Objetivo muerto O ruinas Vale, más por ahí El último ahí Yo creo que lo tenemos ya, ¿no? Todo más o menos Sí Voy a meterme aquí en esta casa No sé que haya alguien Que no me llega la señal Bueno, pues no me llega la señal Bueno, te has cargado los dos de aquí cerca, ¿no? Por lo que he visto A los tres Si es que no esperas Vamos, di... Di tres o dos Di un segundo Pues para abajo Baja Estoy en ello A ver, tenemos Libero... ¿A qué es esto? ¿Qué es? Una capilla Bueno, en fin Vamos a lo que vamos que me distraigo ¿Al del tejado te lo has cargado? Ahora mismo Vale Que te veo aquí avanzando Muy a lo yolo Pero hay otro más, ¿no? Tiene que haber uno dentro A ver, que no quiero fallar No, no te han descubierto ¡No, no, no! No, no, no! Tiene que haber uno dentro de su lado En el Higo ha nacido ¡Fórate! 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 ¡Protécate! Dentro lo damos pronto Vale, que malo lo que acabo de fallar niño, ni te lo crees Ven, interrogo a este de dentro Ven, 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 ven Abajo Charará, charará ¿Dónde está? Si no hay nadie aquí Aquí dentro, vale, vale, aquí dentro No la vía, no la vía, no te pongas tenso Bien, hermano ¿Qué quieres que haga? La Yuri y el Polito, los mierdas que te torturaron Haremos que paguen por lo que hicieron Pero dinos a dónde te llevaron No fuimos muy lejos Es... es todo lo que recuerdo y no había ruido Fue en el campo Olía... como a... pellejo de animal rancio Eso recuerdo Lo... lo siento Calma, al menos sabemos que están cerca, gracias Uh, vienen ciento y la madre No te pasa nada Tú ponte a un lado de la puerta y yo al otro Nomad, al fin hemos localizado a Yuri Polito La ISA ha contrastado al jefe del coche con la descripción del... Oh, con todos miren No, 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 ayúdame, ayúdame No, 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 ayúdame, ayúdame Estoy muerto Acaba con todos Acaba con todos ¿Y qué haces muerto? No puedo, no puedo, ni de coña ¿Qué haces muerto? dice ¿Qué haces muerto? dice ¿Qué haces muerto? ¿Por qué mueres? Tiros precisos A la cabeza o al pecho Les revientas, que no lleva el chaleco Pero que me han pillado El ton, 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 ton ¿Qué me han pillado? dice ¡Ay madre! Me han pillado, pero no van a las bajadas ¡Ay madre! Primera vez que palmamos así, ¿no? Una misión principal No, segunda, creo Nomad, al fin hemos localizado a Yuri Polito La ISA ha contrastado al GPS del coche con la descripción del prisionero ¿Qué haces? No, simplemente no hemos caído Según los rumores, utiliza el lugar para sus interrogatorios potenciados ¡No! Danos la posición y nos encargaremos de todo Pues liquidad los cartes Y aseguraos de que somos Ahí estamos, medio muertos por la caída ¡Vamooos! Muy bien, yo conduzo Para ser conductor de primera Aceler... ¿Eh? A poder ir, ¿no? Vale Ahora sí ¡Dale caña! Mientras mira el mapa Vale ¡Vamos, vamos, vamos! Pues hay que ir para allá Y en tractor podemos tardar un milenio Vale, tenemos el mapa prácticamente limpito El de Itacúa Vale, Itacúa lo tenemos casi completo Ya iremos derrocando a los otros narcos Esto no tiene amartiguadores, eh Espérate que te quede yo Dios, se nos va a quedar... ¿Pero qué haces? Derrapando y por la montaña ¿Pero qué te piensas que es un todo serreno? ¡Vamooos! 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 ¡Que te he visto! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Hay que buscar un caminito, tío Aunque sea de... De azar Ya estoy... Ya estoy en el caminito ¿Qué jodes? Yo también, pero en otro distinto ¡Vamooos! Yo no sé si voy a dar un mejor rodeo ¡Vas a la dirección contraria a la misión! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que vuelvo! Frena, 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 frena ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Que me voy para Andrés! ¡Frena! ¡Que voy puesto abajo sin frenos! Lo mejor dicho Pasa en dirección contraria a la misión Lo sé, lo sé Es que he tenido problemas ligeros Ligeros técnicos Cuidado, cuidado por favor, quítense ¿Cómo es eso de que la venganza es un tipo de plato? Dicen que sabe de puta madre Vale, pero no montéis ningún follón ¡Ah! ¡Ah! ¡Puede ser! ¡Que el pibe saca mucha delantera! ¡Para abajo! ¡Acaño, va! ¡Corriendo! ¡Corriendo me canta seguro! ¡Venga! ¡Me niego a seguir en esto! ¡Dios! ¡Que locura de tractor! Mique, ten cuidado ¿Por qué? ¡Para acabar mi tractor para abajo! ¡Ja! ¡Sin frenos! ¿Si o qué? ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! A ver si lo veo Se ha tenido que parar porque no lo veo En alguna roca de estas ¡Ya estoy arriba! ¡No nomás! ¡Adiós, chaval! Pues no me queda a mí, ¿sabes? ¡Uf! 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 ¡Estás que llego, niño! Bueno, ya hemos entrado en el radio de la misión ¡Vamos! ¡Esto fortalece piernas! ¡Glúteos! ¡Glúteos! ¡Abdomen! Y da un cansancio que te cagas ¡Eh! No dispares ¡Eh! ¡A que me enchufas! ¿No hay fuego amigo, no? ¡No! ¡Claro que no! ¡Vaya! Me acabas de atravesar vivo ¡Morratilla que no me das! ¡Vamos! ¡Que estoy llegando! ¡Vamos! Tiene que estar el tío fundido después de subir esto Necesito un mes para recuperarme ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Espera que descanso un poquito! ¡Ahora! ¡Oye! ¡El tío subió! ¡Vamos! ¡Y se ha mutado, macho! ¡Entra! ¿He recargado? ¡Sí! ¡Ah! ¡Pensé que iba a reventar la puerta! La estoy abriendo sigilosamente, ¿vale? Entremos, atentos a las puertas y a las esquinas Mejor a seguir en su sitio, viejo ¡Eh! ¡No bloquees! ¡Sí, me ha bajado! ¿Aquí no había nada? Espera, espera, que me acerco ¿Corras tanto? ¡Espérame, hombre! ¡Vale! ¡Ya puedes darle! ¿Metemos un dron? Un dron en vuelo Era media persona antes de conocerte Una imagen borrosa Desenfocada ¿Qué haces con el dron? ¡Mira para delante! ¡Mirándole! Se veía muy rítido Te amo Ahora mismo, mientras le rompía las manos a ese hombre Imaginaba que había intentado tocarte Van por la puerta, ¿no? Hay unos... Tres tíos, ¿eh? Y cada dedo roto era un castigo Por cada pecado que esas manos habían cometido Bueno, abrimos Al rehena habrá que salvarle O sea, que hay que intentar no matarle Abrimos, ¿no? Era duro Vamos Te has matado, ¿no? Había uno más Hay uno al fondo, a las cajas Matar Recto Oh, vale ¿A quién te has cargado? Al... no se pone a matar Pues, o a ella o a él Te has matado a... Ha matado a Judy A ella o a él le he matado El rehen está muertísimo Mira, que se ha quedado en posición aquí Medio fecal apoyado ¡Hala! O lo he echado, vale, si... Si tenía aquí un arma No, no, que por eso me lo he reventado Bueno, la he reventado Madre mía, hija Si es más fácil chantarte que rodearte ¡Uh! ¿Dónde, dónde? ¿Abajo? No me das tiempo Ah, ya se les... Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Bueno, te digo una cosa Aquí... Granada, que os follen cabrones La cosa es reventar, ¿no? La jury y el polito eliminados Buenísimo, niño ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Aca! ¡Aca! ¡Claro! Pues yo me siento de puta madre Y poner fin a esa historia de terror Nos ha ayudado a ganarnos un poco más La confianza del pueblo Informadme cuando descubráis algo nuevo Cambio y corto Pues nada, aquí no hay nada abajo, ¿no? No Pues nada, reventón, niño Reventón, ¿qué les hemos dado? Así sí, ¿ves? Así sí Y con Cristina ametrallándolo todo Nos vamos a despedir, chavales ¡Hasta la próxima! Bueno, antes de nada Nos hemos cargado ya a los primeros, ¿no? Los primeros jefes... Bueno, los primeros jefes narco Liquidados A por los siguientes Madre mía, no hay chaval Vamos a reventarles a todos Subiremos armas y pasaremos a la siguiente zona Para reventar al siguiente narco Que el siguiente narco es... ¡Uh! ¿Carcita se puede llamar? ¿Pone ahí carcita? Sí, carcita Pues el siguiente narco, carcita ¡Vamos a por él! ¡Hasta luego! Yare, yare Es que no se cansa ahí Y que no se puede ahí Y como me gusta ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!